Yo tuve una mariposa de muchísimos colores pero era muy validosa como son muchas mujeres con lava de rosa en rosa buscando nuevos placeres pero al llegar a mi huerto no encontró de mis quereres ¡Uy uy uy! ¡Mariposa! ¡Uy uy uy! ¡De mil colores! ¡Uy uy uy! ¡Vanidosa! ¡Uy uy uy! ¡Mariposa! ¡Túntale mi mariachi médico! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡La la 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 la! Yo sé linda mariposa que tú tienes mil colores y que bajo de tus alas se cobijan mil amores hoy te falló mariposa me cansaste y ahí te dejo yo estoy joven mariposa de engañar a otro más viejo ¡Uy uy uy! ¡Mariposa! ¡Uy uy uy! ¡De mil colores! ¡Uy uy uy! ¡Vanidosa! ¡Uy uy uy! ¡Ja ja ja! ¡Ay! ¡Mariposa! Yo sé que muchas mujeres son como las mariposas Que se pasan por la vida picando de rosa en rosa Cuídense maripositas, no me pierdan la cabeza Porque si dan un mal paso se las lleva la tristeza Uy 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 mariposa, uy 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 de mil colores Uy 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 validosa, uy 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 Los amores mariposa hay que saberlos cuidar La flor sin riego se muere, amor sin beso se va Ojo al parche mariposa Las maripositas buenas se encuentran con una mano Las que al tener su botón no se van con otro extraño Yo busco una mariposa que se endulce con mis flores Pobre o rico será suyo y el amor de mis amores Uy 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 mariposa, uy 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 de mil colores Uy 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 validosa, uy 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 Gracias.